Hola, hola. Mira, quería enseñaros un pedido que he hecho, pero como estoy aquí en el pueblo, pues tengo que grabar con la cámara en la mano. La verdad es que me resulta un poco complicado, entonces si veis mucho movimiento es por eso. He hecho un pedido a Kimidori y quiero enseñaros lo que he pedido, ¿vale? Voy a abrir la caja y ahora mismo vuelvo. Vale, pues ya tenemos la cajita abierta y viene este papel amarillo tan veraniego, precioso. Y bueno, la tarjetita para darnos las gracias, la felicidad está en las cosas pequeñas. Y bueno, aquí un mensajito con gracias. Las tarjetitas estas las suelo guardar yo para el Project Life. Luego la bolsita que trae con la blonda, el tag, la chapita, que es que me encanta que traigan chapitas. Brilla, pone. Y bueno, pues es precioso todo. Trae una tarjetita de Project Life, yo creo que en acetato. Y vamos a abrir lo que es el paquetito. A ver qué es lo que hay aquí dentro. Vamos a abrirlo. Me da una penita romper el papel, pero hay que romperlo. Y vamos a sacar todo esto. Vale, pues esto es todo lo que he pedido y vamos a ir viéndolo por partes. Lo primero, una tinta Versamite, que creo que tiene que haber otra. Esta es en el color Spring Pannings. Os escribiré los nombres porque a mí el inglés se me da fatal. Vale, y esta es la otra, en un verde así... pues un verde hierba. Esta se llama... K-Lime. O sea, que es como un color lima. Perdonad mi inglés. Y estas tintas es que las he empezado a probar ahora y de verdad es que me encantan. Me tienen fascinada. Luego he cogido unas pocas cosas de la colección Taiki Tag My Awake de Pink Pines. Vale, esa colección. Madre mía, mi inglés. Y estos son los Taikap. Vale, vienen todos estos. La verdad es que me resultan preciosos todos. Y bueno, pues he pedido los Taikap. Y ahora iréis viendo más cositas que he pedido. También he pedido esta colección de pegatinas. Y la he pedido porque aquí en la parte de atrás pone Sisters. Y al ver la palabra me he acordado de que nunca he hecho ni un layout. Vale, continuamos después del parón que he tenido que hacer, que me he quedado sin memoria. Y como os iba diciendo, vi estas pegatinas que pone aquí Sisters. Y dije, pues las tengo que coger porque nunca he hecho ningún proyecto que salgan mis hermanas y salgamos las tres juntas. Y dije, pues para hacer un layout o una página, no sé, lo que haré exactamente. Pero la verdad es que son preciosas. El adorable, me encanta. Love, las casitas. Es que me encanta todo. Mirad que bonitas. Son preciosas. El helado este me tiene loca. Entonces las cogí. Y bueno, a ver, también cogí los recambios de la Fuzz. Y ya os haré un vídeo con lo que tengo en mente. A ver si me sale y tal. Y bueno, ya habréis visto muchas sustituciones a la Fuzz por internet. Pues bueno, yo os voy a dar mi opinión. Entonces cogí esto. También cogí el... ¿Cómo se llaman estos? Los Royel Stamp de Lora by Lora. ¿Vale? Y es este que trae la frase de hoy y siempre. Todos los días de mi vida. Me haces muy feliz. Te quiero. Mi persona favorita. Lo mejor del mundo. Siempre juntos. No hay nadie como tú. A ver, ¿qué más? Que no lo veo. Aquí comenzó nuestra historia. Tu sonrisa, adorable, siempre a tu lado. Vale, es este de color rosita. Tiene una tipografía preciosa. Y bueno, si me va bien y estampa bien y todo, me cogeré más. Porque me gustan este tipo de sellos y no tengo. Luego también he cogido lo del Glossy Asen. El tapón este para que no se pegue. Que no sé muy bien cómo va. Supongo que tendrá... Mira, sí. Tiene aquí las instrucciones. Y nada, y lo probaré a ver qué tal. Porque yo tengo muchos atascos en el Glossy Asen como todo el mundo. Y bueno, ya os contaré a ver qué tal. ¿Vale? ¿Qué más? A las maderitas de Mitopia he cogido la de Sonríe, la de Momentos Inolvidables y la de Tú y Yo. Me parecen preciosas estas maderitas. Y a ver qué hago con ellas. Creo que alguna irá en el mini del verano o en algún mini próximo porque tengo muchas colecciones y tengo que hacer mini álbums. Luego he cogido estas stickers de abecedario. Que es que ahora han empezado a hacer stickers con más de un color y a mí me tienen loca. Son preciosos, preciosos. Y bueno, esta es de American Craft. Va con la colección... Ahora os lo digo porque en las stickers no lo pone. Pero va con la colección que me he cogido. Con esta colección. ¿Vale? Ahora os lo digo en los papeles. Y esta colección es preciosa, vamos. No me digáis que no. Estos colores están pasteles. Las casitas. Es preciosa, preciosa. Vale, y los papeles que he cogido han sido estos. Estos papeles. Que los voy a sacar y ahora os lo enseño. Vale, ya estoy aquí. La colección es la de... Esta. ¿Vale? Esa es la colección, ¿no? Y los papeles van por números, ¿vale? Ahora os voy diciendo los números. Este es el número 8. Como ya habéis visto, tiene como un escamado... Así... Ahí me recuerda a las sirenas. Y va con un degradado de rosa más oscuro hasta aquí que es como azul. Es precioso. Por detrás es de maderita. Una maderita así como en un color gris azulado. ¿Vale? La podéis ver bien. Luego... Este es el papel número 4. Es como una acuarela... Con líneas. Y por detrás estos triangulitos que para hacer un... Un layout creo que es precioso. Luego este. Que a mí me tiene loca, loca, loca. Es el número 9. Que salen las ventanitas como de una fachada de una casa. Y por detrás... Es así. También muy chulo. Pero me gusta más la parte de... De delante. Luego este. Que para hacer un layout también me parece precioso. Es el número 12. Y por detrás... Con unos rombitos... En colorines. ¿Vale? Este es como el otro de las ventanitas pero todo edificios. Precioso, precioso. Es el número 13. Y por detrás... Tenemos... Así como unos rectángulos. Este en un color gris. Este en un moderadito. Y este en amarillo. Este es el número 17. Y tiene florecitas. En unos colores así como... Muy pastelosos. Y por detrás... Como un degradado en acuarela. En un color... Rosita. Luego tenemos también este. Que son unas líneas. Como tiras. Que es el número 19. Y es precioso porque tiene aquí así frases. Y me parece precioso. Y por detrás... Y por detrás... Tiene este papel... También. Que es muy bonito. Son rombitos. Y es precioso. Luego he cogido... Este acetato. ¿Vale? Es un acetato. Con florecitas. Y es que este papel... No sé lo que voy a hacer con él. Porque no tengo ni idea. Pero es que... Es precioso. Por detrás tiene un papel... De... Un papel blanco. Como una cartulina. Para que podáis ver el... El diseño bien. ¿Vale? Y es que... Vamos... Tiene así como foil. Relieve. A mí me tiene loca. Este era un poquito más caro. Creo que eran... Dos o tres euros. Pero... Merece la pena. Es precioso. Luego de otra colección. De la colección de las pegatinas de Sister. He cogido este papel. A ver. Esperad. Me voy a poner este debajo. Así. Para que podáis ver un poco mejor. Y es como confeti. Como si estuviese cayendo confeti. Y me parece que... Parece un mini álbum con la otra. Colección. Con la colección que os estoy enseñando. Pues pega mucho. Entonces... Pues ya tengo dos. De Bellum. Y luego he cogido el número uno. Que son unas tarjetitas. Que la verdad es que... Al principio no lo cogí. Pero es súper bonita el papel de las tarjetas. Le tuve que cambiar. Porque uno de los papeles no... No le tenían. Estaba en mal estado. Y me tuvo que llamar Kimidori. Y le cambié por este. Y la verdad es que es muy 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 bonito. No me arrepiento para nada. Esta de aquí. Me encanta. Y por detrás tiene un degradado en rosa. Muy normalito. Voy a elegir las tarjetas. Y bueno. Esto es todo lo que... Lo que he pedido. Que son bastantes cosas. Y... Dentro de poco me veréis utilizándolas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así me deis un dedito para arriba. Y nos vemos muy pronto. En un próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!